El mundo de las fritas Es muy divertido Somos fruitis dulces, sí Ricos y verdes vegetales Vivimos en volcanes Somos muy amigos Somos fruitis buenos, sí Traviesos y alegres vegetales Somos blancos, somos verdes Somos negros y amarillos Somos todos diferentes Estamos muy unidos Somos blancos, somos verdes Somos negros y amarillos Somos todos diferentes Estamos muy unidos Capacho y mochilo Siempre van con pincho Siempre van con pincho Somos fruitis sabios, sí Amables y tiernos vegetales Cumba está con nosotros Siempre nos ayuda Somos fruitis frescos, sí Asuntos y grandes vegetales Somos blancos, somos verdes Somos negros y amarillos Somos todos diferentes Estamos muy unidos Somos blancos, somos verdes Somos negros y amarillos Somos todos diferentes Estamos muy unidos Estamos muy unidos Bendito y amos Calpacho, despierta Calpacho, despierta Calpacho, despierta Calpacho ¡Sin mí! ¡Hola, Sandío! ¡Gazmacho! ¡Sí que has madrugado esta mañana! Es que tengo que ayudar a Fresón a resolver un problema muy importante Te dejo, el debé me llama Muy bien, date la vuelta Tiene que pelarse más a menudo, señor Panocho Buenos días Hola, Galpacho ¿Me han dicho que quería verme, señor Fresón? Pues sí, resulta que Naranjo se ha enfriado Y no podrá tocar la trompetilla durante unos días Así que he pensado que la podrías tocar tú Yo, un genio, un poeta, un artista tocando la trompetilla como un trapero Ni pensarlo Solo serán unos días Ni días, ni horas, ni nada Mucho me ha costado ganar la reputación que tengo Pa' perderla tocando la trompetilla Que paséis un buen día ¿Cómo te ha ido con Fresón? Fatal, no sabe apreciar el valor de un artista ¿De qué artista hablas? De mí, ¿de quién va a ser? ¿Qué araña más tonta se ahogará? Estas arañas pueden vivir bajo el agua gracias a una burbuja de aire que ellas mismas fabrican En su interior guarda sus crías y los alimentos ¿Qué araña más lista? ¡Buenos días, chavalines! ¡Hola, garrafo! ¿Qué estáis haciendo? Observamos a todos los animales que hay en el bosque Yo prefiero observar las nubes ¡Son preciosas! ¿Qué os parece si vamos todos a buscar fósiles? ¡Buena idea! Mirad, esto está lleno de erizos y conchas marinas ¿Y cómo los vais a sacar? Con un buen martillo y un cincel ¡Empieza! ¿Yo? ¿Picar piedra como un vulgar presidiario? Hasta ahí podíamos llegar ¿A dónde vas, gazpacho? A un lugar donde sepan apreciar mi talento, que es mucho Sí que está su sentido Adiós, ignorantes ¿Por qué se ha enfadado? Déjalo, ya se le pasará Verás qué puntería tengo ¡Le voy a dar en el cogote! ¡Qué marero, qué marero! ¡Toma, soborrino! ¡Toma, soborrino! Oye, ¿sabes que funciona muy bien este desatascador? Estoy harto del desatascador ¡Así de sin querer! ¡Toda la culpa la tiene el dichoso desatascador! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No preocuparse, que viene gazpacho! ¡Deja el pepac! ¡Vos arregaré con mi gancho! ¡Ven pa'cá! Gracias, gazpacho Si no es por ti, me pinchan como las olivas ¿Por qué te perseguía? ¡Nah, por una pequeñez! ¡Les he cogido esta estatuilla de nada! Pero qué malas eres, Arcachofo Esa estatuas es de su dios Y hay que devolverla inmediatamente Los piratas nunca devolvemos nada Cuando robamos algo, nos lo quedamos y en paz El Arcachofo, los amos de esa estatuas Son unos individuos con muy malaguita Y no paranán de buscarte hasta que te encuentres ¿Y entonces quieres saber lo que te harán? Pues mira, Arcachofo, te lo voy a decir Te cocinarán al horno esforboreado con pimienta Pa' que estornude mientras te cuecen Me has convencido, gazpacho Ahora mismo iremos a devolver la estatua a los indígenas Muy bien, así me gusta Que sigan mis sabios consejos Que son los mejores del mundo Vamos a por ellos ¡Qué ricos! Déjalos en paz Nunca los cazaremos Te equivocas Esta vez sí que los atraparemos Ya son míos ¿Has perdido esto? No, no lo conozco Nunca lo había visto No, pues te lo voy a presentar Amigo Martillo Te presento a este gorrino Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto ¿De dónde cogiste la estatua? De encima de aquel pedestal Pues vamos despacito Para no llamar la atención ¡Qué raro! Las huellas desaparecen Tras los matorrales Claro, porque deben estar Escondidos dentro Para atacarnos Por sorpresa No Se han escondido al verme Les doy pánico ¿Pánico? Yo creo que lo único Que les da es mucha Pero que mucha risa Con el martillo Les dejaré Fuera de combate Ponlo con cuidado Pero qué bruto eres, Arcachozo Escucha, Arcachozo Solo tenemos una solución Que es capaz Así que cuando cuente tres Echamos a correr ¿Estás de acuerdo? Sí Muy bien Uno, dos y tres ¡Socorro! ¡Ayúdame! ¡Haz algo! Tirada, ¿qué? ¡Qué mala puntería tienen! ¡Mala pata es lo que tienen! ¿Sabes, amigo Arcachozo? Que los dos hacemos Un buen equipo? Sí Además nos lo pasamos Muy bien Oye ¿Te gustaría viajar En mi barco Por todo el mundo? ¡Viajar! ¡Claro! ¡Eso es lo que te hace! Así mi talento y mi arte Se la ha conocido Por todo el planeta ¿Eso quiere decir que quieres venir ¿Eh? No es que quieres Que tengo la obligación Y el TV de no privar mundo De conocer al más grande De los artistas Pues si tú eres un artista Yo soy el rey El rey de los piratas El pirata Al cachopón El peor El peor De los cuatreros Igual robo caballos Que asalto Asalto los veleros Nadie me puede atrapar Porque soy el mejor Y el más visto Soy la fruta más sagaz El mejor El mejor De los traviesos Soy el cachopo Pata de palo Soy el pirata El pirata más malo Soy el cachopo Pata de palo Soy el pirata El pirata más malo Con mi barco Yo navego Y recorro, recorro El mundo entero Pascando Y abordando Con todo Todo lo que quiero Las tormentas Me dan risa Nunca jamás Nunca me mareo Cuando me quieren atacar Con mi pata Pata le carreo Soy el cachopo Pata de palo Soy el pirata El pirata más malo Soy el cachopo Soy el cachopo Pata de palo Soy el pirata El pirata más malo Bueno, ya podemos Levar anclas y zarpar Marinero De marinero No, capitán Pero si el capitán Soy yo Pues ya no lo eres Yo como mando supremo Te subo de categoría Te nombro ayudante mío Venga, quita el freno Pon en marcha el motor Mete primera Y acelera el barco Oye, ¿tú entiendes Algo de barcos? Claro que entiendo Cabe que me baño Con ellos en la bañera Y nunca se me hundió ninguno Ya no podemos cogerlas Sí que podemos Subiremos al barco Pero, ¿cómo? Sujétate al ancla Y cuando la suban Entraremos en el barco ¡Sortabela! ¡Adelante! ¡Sortabela! Creo que me olvido De algo ¡El ancla! ¡Subid el ancla! Arcachofo ¿Ves alguna cosa? ¡Marco a la vista! Deben ser mis admiradores Que vienen a saludarme Les voy a obsequiar Con uno de mis bellos poemas Por fin Un poco más Y me transformo en pez Escuchar con atención Lo que os voy a contar Y poned mucho entusiasmo No se os vaya a olvidar ¡Ese tiene la culpa de todo! ¡Acabaré con él! Yo creo que acabará otra vez En el mar El mar no es azul Ni colorado Sino del color del cielo Que queda en el agua Reflejado ¿Será cabezón? Mira que se lo advertí Oye ¿Por qué nos disparan? Es un barco de guerra Nos toman por piratas Pero Carcamás Si no has quitado la bandera Ni pienso quitarla Un barco sin bandera Es como un río sin agua Una mesa sin patas Arcachofo No te enrolles Y larguémonos de aquí Muy bien Arcachofo Lo estamos dejando atrás El mar está lleno de algas Qué ricas ¿Quieres una? No, me dan asco Hagas pachos A quien me comeré Bueno Me las comeré todas Buah Uy, qué calor hace Cuando vuelvas al barco Trae más algas Que están Pero que muy ricas Arcachofo Tengo hambre Anda Tráeme un bocata De arcilla No queda arcilla Bueno Pues tráeme uno De arena Tampoco hay arena Ni barro Ni carbón Ni nada de nada La bodega está totalmente vacía ¿Cómo? Estamos viajando sin comida Sí Pero un buen marinero Sabe soportar el hambre Un marinero la podrá soportar Pero no un artista Quiero comer Tengo mucha hambre Qué hambre tengo Estoy envalladito Esto no es una aventura Es un suplicio Uy Suerte que he podido salvar las algas Una tormenta Lo que nos faltaba Sujétate, gazpacho ¡Gazpacho! ¡Aquí estoy! ¡Más mojado una fregona! Ven a ayudarme O nos hundiremos Pero ayer Bastante falla tengo Con no moverme Como no vengas Nos hundimos ¿Hundirnos? Aguanta que ya voy Oye amigo arcachofo Esta tormenta con tan mala sombra Ocurre muy a menudo O es un caso aislado Que ha pasado hoy Por casualidad Ocurren en cada viaje Son fantásticas Bueno, bueno, menos mal Aún estoy entero ¡Arcachofo! ¡Arcachofo! ¡Al abordaje! Sí, pa' abordaje Estás tú Ya recuerdo El rayo rompió el timón Y perdimos el rumbo ¿Dónde estamos? En una isla En la que por fin podremos comer Y beber ¿Beber? Más todavía Pero si tengo agua Está en la oreja ¡Mira! Parezco a la fuente De un parque ¡Ay! ¡Qué viejecito he pasado! ¡He tragado de todo! ¡De todo! No me extraña Vaya barriga Pareces un elefante ¿Qué es esa cosa tan rara Que tienes en la boca, jefe? ¡Qué gracia, jefe! Tienes en la boca un pescado ¿Qué? ¿Es un bacalao O una sardina? Madre mía Cuánto bicho Más que un jabalí Pareces una pesca de guía ¡Uy, qué comida más rica! ¿Dónde vas cargado Con ese pesado tronco, arcachofo? Voy a reparar el barco Ya lo arreglarás luego Ahora vamos a comer Y a descansar No puedo perder el tiempo He de dejarlo listo Antes de que suba la marea Bueno, está bien Ve trabajando tú Que ahora mismo te ayudaré Qué cansado estoy Pero qué cansadito estoy Empieza a gustarme este viaje Por el mundo ¡Ay, será posible! Tengo a Pincho bajo la hamaca ¡Uy! Pues no No es Pincho ¡No es Pincho! ¡Argachofo, arcachofo, salva mía! Ahora sí que estoy listo O me pinchan O me doy un batacazo Arto ahí no os mováis Estáis en silencio Y escuchad con mucha atención Estáis delante del más grande poeta Cada hora de la naturaleza Que ahí es nada Y por si hay alguna duda O alguna discrepancia Os voy a recitar un poema ¿Qué es? No, mamá Atención que empiezo En la isla trópica Que se llama El Salero pero todo el mundo está contento porque ha llegado un veleno. Aquí estoy, amigos míos, para iniciaros en el saber, en el canto y en el baile. Mucho es lo que vais a aprender del gran maestro, Gazpacho. Triste fue para un poeta morir solo e incomprendido. Agárrate a la cuerda, Gazpacho. ¡Hola, amiguetes! ¡Ay, qué grande soy! ¡Listo! Ya no te queda ningún pez. ¿Y los fruetes? ¿Dónde están? Ya empezamos. ¡Arcachopo! ¿Qué haces ahí arriba? ¡Baja, que continuaremos el viaje! Sí que lo voy a continuar, pero para mi casa. Pero, Gazpacho, ¿no querías vivir en una gran aventura? Sí, pero una aventura de otro tipo, en el Caribe, tumbado al sol y rodeado de viñas tropicales. ¡Buen viaje, Arcachopo! Y quita esa bandera de ahí, que viene el sinvergüenza del cañonero. ¡No te preocupes! ¡Ese no me pierdas! ¿Cómo me habéis encontrado, chavalín, eh? Al marcharte, te vimos tan preocupado que decidimos seguirte. Gracias, amigo. Me fui a recorrer el mundo en busca de fama, gloria y amigo. Y ahora me di cuenta de que todo eso hace tiempo que lo tengo. Desde este momento, no voy a ser ni más egoísta ni vanidoso, sino un frutis sencillo y humilde. ¿Y serás modesto? ¡El más modesto del mundo! ¿Y tocarás el pito en la fiesta? El pito, el pito lo tocas tú con el resoprío que vas a dar, el guantazo que te voy a pegar en torcobote. ¡Malaje! ¡Uy, qué susto! Creí que Gazpacho se había vuelto humilde de verdad. A Gazpacho no hay quien lo cambie. ¡Es que un artista siempre es un artista! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Me gusta ver el bosque, las flores ver crecer, los árboles fuertes que he visto nacer. ¡Qué lindo es el bosque al amanecer! ¡Y en tus riachuelos me gusta beber! Me gusta el bosque, los pájaros cantar, las ranas roando, saltando sin pesar. Estrellas lo cubren al anochecer, el bosque es bonito y se ha de querer. Es tu bosque, es mi bosque, respetemos nuestra bosque. Es tu bosque, es mi bosque, respetemos siempre el bosque. Me gusta el bosque, sus voces escuchar, las aguas corriendo, el viento sin bar. Ya viene el otoño, el bosque dormirá, y en la primavera todo florecerá. Es tu bosque, es mi bosque, respetemos siempre el bosque. Es tu bosque, es mi bosque, respetemos siempre el bosque. Es tu bosque, es mi bosque, respetemos nuestra bosque.